Música Juan, ahora te pienso ir a buscar la contra. Música Pelea, pelea, pelea. Música ¿Qué te preocupes hoy? Vamos a ver si papá me deja yo voy. ¿Y así tira? No creo, yo lo voy a estar mañana aquí en el burro, no sé si vendrá. Música Hay que ver que el que no sabe, quiere saber. Música